Hoy mismo el Consejo de Sanidad me ha confirmado que en los presupuestos de 2015 estarán incluidas los 100.000 euros que cuesta el proyecto del Centro de Salud del Ravar Universitario. Es una reivindicación que llevábamos desde hace unos meses para que estuviera consignada presupuestariamente y, por lo tanto, tengo que mostrar mi satisfacción, ya que este es un equipamiento básico y fundamental para un área de Castellón que ha crecido mucho en los últimos años y que tiene unas posibilidades de expansión en el futuro muy intensas.